Quiero darles la más cordial bienvenida a esta la primera Feria Internacional de Franquicias que ha organizado la Cámara de Comercio de Santiago que reúne a empresas chilenas y extranjeras. Las franquicias se han convertido en uno de los sistemas de distribución de bienes y servicios más efectivos en la actualidad constituyendo uno de los modelos de negocios de más rápido desarrollo en el mundo brindando posibilidades de emprendimiento, inversión y generación de trabajo. América es el segundo continente de desarrollo de franquicias dentro del mundo. Y no podría ser diferente de tener un evento importante en Chile porque Chile por su fuerza económica, por la participación internacional que tiene, no solo con los vinos de las frutas, pero también con transporte de mercancías y es un país que es muy desarrollado en centros comerciales. Entonces, para nosotros es muy importante dentro del continente latinoamericano tener una relación más estrecha con Chile porque pensamos que el sistema de franquicias puede crecer mucho en este país. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por esta tremenda iniciativa y ojalá pueda darse continuidad también a esta iniciativa. Creo que es una tremenda oportunidad para hacer el link entre franquiciantes y franquiciados para que se encuentren, para que sea efectivamente este punto de encuentro como es la franquicia, que ellos se enteren más en términos de los franquiciantes de que tienen oportunidades para crecer a través de este modelo, de los franquiciados que tienen oportunidades de emprender a través de este modelo. Por lo tanto, esta exposición creo que es tremendamente importante para poder generar, crear esta semillita que pueda brotar, esperemos, prontamente. ¿Por qué nos interesa Chile? Desde ya es el primer receptor de las principales franquicias peruanas, donde ya tenemos más de 30 unidades establecidas en este importante mercado, principalmente lo que es Santiago de Chile y Valparaíso y un concepto muy fresco que ha ingresado en la zona de Iquique. Estamos muy contentos de estar participando en esta feria porque nos está dando la oportunidad de encontrar a diversos tipos de inversionistas que están muy dispuestos a conocer los conceptos peruanos que en su mayoría, los que hemos traído, están ligados a la gastronomía peruana. Mi intención es estar aquí en la primera feria de franquicias de Chile para ofrecer nuestro concepto. Es un concepto restaurante-bar, muy ameno para jóvenes, con la dinámica y la temática militar retro, y estamos considerando que Santiago es un lugar muy potencial para poder abrirlo. Muy buena aceptación de la gente, les ha gustado el concepto, les ha gustado inclusive la opción de participar en esta feria y estamos muy contentos por eso. Nos ha ido muy bien hasta ahorita. La expectativa en la feria de Chile, la verdad que ha sido bastante interesante, nos parecía que un mercado como Chile debía tener un evento de estas características, así que, bueno, como tal vez promotores de eventos parecidos en nuestra región, en Uruguay, Paraguay y Bolivia, vimos que siempre el primero es el más difícil y es el que hay que apoyar. Así que tomamos la decisión de venir, estamos muy contentos, vemos que la feria está muy bien puesta, hay marcas bastante interesantes, países, muchos países representados, con lo cual augura un muy buen futuro para el sector de las franquicias en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!